Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Mi amiga me dice que le encanta esta canción que es un temazo. Lo debe ser. Así que lo vamos a disfrutar juntos. Tacto Death Wish en vivo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me encanta la intro. Sonidos electrónicos. Guitarras caóticas. Una por cada canal. Izquierda y derecha. Cada uno con una personalidad distinta. Y esto se viene intenso. ¡Suscríbete! 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 ¡Zuscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El batero es una bestia! ¡Suscríbete al canal! 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 escala distinta dependiendo la sección iba como apurando el ritmo también y las guitarras cada una por su por su lado pero siempre complementándose muy bien una con otra sonidos disonantes de repente varios sonidos también en la base de la canción y la voz de cacto siempre sobria pero con mucha efusividad al mismo tiempo y con mucho talento un tipo que tiene un control increíble de su voz cuando está interpretando en vivo gran canción me gustó, mucho la onda también cacto y esto es Death Wish, te agradezco amiga Connie por esta super recomendación del día de hoy y nos veremos amigos en una siguiente reacción, adiós Death Wish, te agradezco a mi casa y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.